¡Buenas tiempas! ¡Buenas tiempas! ¡Moderos! Si quieren pueden aplaudir ¡Buenas tiempas! 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 sus padres fueron a cobrar un lado muy largo, un perrito tomaron leche y cerejas se peñaron por ponteas se peñaron sin peñar la vida oscura y el destino ya, 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 ya que llevan su rades de cuentas juzgados chakea en la respuesta los delos en los corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!